la luz de ambiente o la luz normal estoy aquí a ver a ver bueno tengo la cuenta privada no va a ver tanta gente pero bueno es para aplicar un par de cosas arque estas estos días yo estoy viendo que se están malinterpretando algunas cosas y no me mola eso no me mola porque la gente está viendo como que nosotros hemos sido unos abusos o que están diciendo o como que estamos haciendo algo que no que no que no es así hermano y nosotros no hemos abusado de nadie y la historia del vídeo la voy a aplicar para que entendáis que no hemos abusado de nadie hermano eso es después de no estoy en gente unas semanas después eso no es de ahora eso es de que no sé qué pasó no sé si estaba chaval en marruecos no sé qué hay gente que se lo tomó muy personal eso y se pusieron a decir cosas personales de que cuando viniese de marruecos que iba a hacer tal cual y nosotros estábamos en madrid o sea en bilbao dando una vuelta con el coche que tenemos que hacer unos recaos ahí y nos lo encontramos y bajamos para hablar con él de ver qué estaba pasando normal de ver qué estaba pasando y si él lo sabe que si hubiésemos querido hubiésemos abusado hermano estaba con el nikki no estaba con mi hermano estaba con nikki estaba con el ahmed con el macense y seis da con el césar y el césar les quería pegar a los tres y les hubiese pegado las tres pero ni nikki ni yo le dejamos hermano porque no somos así no somos unos abusones ni nunca nos ha gustado abusar y la gente que no conoce lo sabe hermano la gente que lo conoce lo sabe y no sé por qué ahora está yendo la se está yendo la cosa de madre de que si abusamos de que si está mi hermano detrás de que si hicimos no sé qué hermano y eso no es así la gente lo sabe que eso no es así y y esto se está yendo de más hermano si si no hemos deseado el mal a nadie nunca el triunfo del resto es nuestro triunfo o sea queramos o no que el triunfe nos ha afectado a nosotros a bien o a mal o a lo que sea pero nos ha afectado y es nuestro progreso y que nosotros se lo hubiésemos dado desde el principio también le afectaba a él hermano porque la gente se olvida la gente se olvida de que de que se le hemos dado hermano que cuando él ni cantaba y me envía mensajes diciéndome bro ojalá hacerme un tema contigo eso que eso que y cuando te la di que estabas tú haciendo freestyles en directo estás haciendo freestyles de unas competiciones que había en cuarentena hermano que nadie te quería meter porque todavía ni yo era nadie pero algo tenía gracias a dios y ahí no te conocía nadie hermano yo te la estaba dando y yo insistía a todo el mundo para que te metiesen y te hice con él con gente que ni yo tenía con él porque decía votar a este chaval para el freestyle no sé qué y de eso no te acuerdas y hermano que sepáis que no hemos abusado nunca de nadie hermano que a partir de ahora lo que se haya que solucionar se soluciona y no te las tires de bravo diciendo cuando nos encontremos un mano a mano porque tú sabes bien que con un mano a mano hermano no tiene nada que hacer contra mí en un mano a mano no seas fantasma tío no seas fantasma porque no tienes nada que hacer no tienes nada que hacer y no seas fantasma tío que ya nos conocemos y primo que eso y si os voy a enseñar ahora cosas no es para que para que digáis este es un pipas o nada hermano pero para que veáis que desde el principio desde el principio se lo hemos dado y que si entraste en mks fue porque yo le dije a mi hermano que entraras y yo te la di para que entraras y grababas gratis y los vídeos los hicimos gratis y no pedimos un duro de esa mierda no pedimos un duro de esa mierda porque no nos movemos por el dinero somos cinco contados ahora mismo seis en mks seis personas tú estás rodeado de 40 chavales que acuérdate quién estaba cuando tú no tenías nada 40 chavales que están por el interés de que ahora quieren hacer música o quieren dárselas de lo que sea y se acercan a ti para eso eso no es gente real ni es una mierda hermano hazme caso que la gente que te rodea lo más importante no te rodees de gente mierda y esto ya te lo digo de verdad no te rodees de gente mierda que no te van a aportar nada que cuando tú me pediste ayuda para saber cómo se monetizaba el youtube hermano te hice una puta videollamada cuando tú ya habías subido fresh moroco cuando tú ya lo habías subido tú me hiciste una videollamada diciéndome hermano que no me está llegando dinero de esto y te expliqué no te va a llegar ahora te va a llegar dentro de tres meses te va a llegar dentro de tres meses tú tranquilo tal cual hermano te ayudé hasta en cómo ganar tu propio dinero que fue dinero que que podía haber sido nuestro porque mi hermano rechazó que tú sacase fresh moroco con nosotros mi hermano te dijo tú le dijiste a mi hermano oye tal quiero hacer sacar este tema por mi parte tal no sé qué mi hermano te dijo no no nosotros no trabajamos así nosotros ahora mismo estábamos cuatro en mks nosotros buscamos el progreso de todos y ahora mismo igual no es el momento para para justo para sacar el tema lo vamos a hacer y le vamos a hacer el vídeo en esa semana justo y mi hermano te dijo pero hermano si tú quieres tu visión es distinta a la de mks tu visión es distinta a la nuestra tú tranquilo y tú hasta los audios hasta los audios y lo sabes te dijo tú tranquilo tú vete por tu parte nosotros por la nuestra no queremos si tenemos distintas visiones lo mejor es no trabajar juntos porque nos movemos por vibraciones y por lo que la gente nos transmite por lo que es la realidad no por el dinero porque si fuese por el dinero lo hubiésemos sacado y no es así hermano y te lo dijo él te dijo no queremos tal pero para lo que sea cuenta con nosotros tú sabes que nuestro apoyo lo vas a tener porque desde el principio te lo hemos dado y hermano de qué te acuerdas es que me 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 toca los huevos que pase esto hermano si mira hermano antes en 2019 primo no quiero que los lo toméis como que lo hago para avergonzar a nadie ni nada hermano no quiero que lo toméis así porque no es así es para avergonzar si es para avergonzar a alguien voy a bilbao y hacemos algo peor y lo subimos pero no es así hermano pero para que veáis que él me pedía consejo me enviaba a freestyle suyos hermano y